Hoy miércoles estamos informando en Chile la cifra de casos confirmados más alta registrada en nuestro país durante la pandemia. Se trata de 18.446 casos nuevos de COVID-19, una cifra alta con una variante Omicron que ha demostrado claramente ser la de mayor contagiosidad hasta el momento. En cuanto a la positividad, en las últimas 24 horas a nivel país tenemos una positividad también alta, 17,80% y en la región metropolitana una positividad de PCR de 15,9%. Esta situación actual, hasta ahora, hasta el momento, no se ve reflejada afortunadamente en el sistema hospitalario, donde la ocupación total de camas UCI alcanza al 86%, abarcando todo tipo de enfermedades, siendo solo un 23% la ocupación de camas que corresponde a pacientes COVID hospitalizados en UCI. 418 personas se encuentran hospitalizadas en UCI, de las cuales 311 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y tenemos disponibles 307 camas críticas para cualquier paciente de cualquier lugar de nuestro país que las necesite. Si nos fijamos en la velocidad de aumento de casos, podemos ver una disminución. Esto se puede observar dado a que el R efectivo ha caído en las últimas mediciones y esto lo pueden revisar ustedes en el informe epidemiológico que se publica semanalmente en el sitio web del Ministerio de Salud. Pese a esto, quiero advertirles que el indicador de R efectivo sigue estando sobre 1, lo que demuestra que el brote sigue en expansión, lo que ha disminuido en la velocidad de crecimiento. Estamos ocupándonos de esto a través de un conjunto de acciones, donde siempre una de las principales medidas son las medidas sanitarias, de autocuidado, acciones de prevención que hemos repetido y hemos comunicado durante toda la pandemia, lavado de manos, mantener el distanciamiento físico, uso correcto de la mascarilla, junto a evitar aglomeraciones y preferir siempre las actividades al aire libre, más aún encontrándonos en pleno verano. Durante las actividades sociales, muchas personas dentro de los hogares abandonan las mascarillas, comparten comida, comparten vaso y eso hay que evitarlo. Debemos mantener la mascarilla bien utilizada, bien colocada, la mayor cantidad de tiempo posible y no compartir utensilios donde estamos alimentándonos. Es fundamental para cortar la cadena de contagio, que en caso de que nos confirmen como caso positivo, debamos alertar a las personas con las cuales compartimos previamente. Yo creo que esto es una responsabilidad personal. Tenemos que alertar a nuestros contactos para justamente comunicarles a ellos o a ellas y para que se tomen las medidas de prevención correspondientes y aquellas personas que han sido contactos puedan testearse y confirmar o descartar la infección por SARS-CoV-2. Esto, junto a la vacunación, es una parte muy relevante muy relevante de la estrategia impulsada por el gobierno para proteger a la población. Y por esto hago un llamado, además, a quienes no han completado su proceso de vacunación, sea con su segunda dosis o dosis de refuerzo, lo hagan a la brevedad. Está demostrado hasta el cansancio que las personas que no se vacunan o que no han completado sus dosis de vacunación son las que enferman gravemente, son las que ingresan a las unidades de cuidados intensivos y son las que fallecen en su gran mayoría. Durante los meses de enero y febrero estaremos recibiendo en Chile más de 3 millones 200 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 para dar continuidad a nuestro exitoso plan de vacunación que ha sido reconocido, además, por las nuevas autoridades electas.